Estamos con Robinson Ganó, hombre importante, titular del equipo dominicano, Clásico Mundial 2013. Ya con tu experiencia del 2009, Robinson, este primer juego, ¿cuál fue la clave de la victoria tan importante en un equipo difícil como Venezuela? Yo diría que fue el equipo completo, ¿me entiendes? Ya que tú viste como el Valle en el primer inning, tocó, hicimos que botar la bola, primera y segunda. Yo por el doble, pues éramos gente con base llena, sacrificio de encarnación, o sea, línea de Hidenson. O sea, creo que fue el equipo completo y el Pichot también. El Pichot también, Robinson, en años anteriores había muchos nombres como Pujols, Beltrego, en época Moisés ya cuando era jugador, también estaba tú en el 2009. Este año hay una mezcla de otros jugadores que no son superestrella, como tal el caso de Nanita, de Asa, son jugadores inclusive que tienen muchos sueños como profesional batallando para que hacen grandes ligas. ¿Qué te gusta de este equipo del 2013? Bueno, lo que me gusta es que todo el que está aquí decidió venir porque quiere, ¿me entiendes? O sea, y todos aquí estamos en una misión de hacerlo de corazón y poner nuestra patria en alto. ¿Y qué aspecto del juego tú crees que tiene fuerte este equipo? Bueno, yo diría que es fuerte, que tenemos bastantes corredores rápidos, que es lo muy importante. O sea, que esto se basa ahí, al igual que el Picheo, esto es Picheo y hacer las cosas pequeñas del juego, creo que es lo muy importante porque es muy difícil ganar este juego aquí por un home run, ¿me entiendes? Ya con la serie corta tú lo quieres anotar, ¿me entiendes? Que se está tocando, moviéndolo, oscilando un bateo escorrido y eso es lo que hay que jugar aquí. ¿Te sientes que tú estás como ready? Yo te he visto en la práctica de bateo, diste 3 el primer día, ¿hubo algo especial que hiciste para este clásico? Bueno, tú sabes que ya esto es mucho antes de lo que se llama la temporada, pues me preparé mucho antes. Y ya tú sabes que en el Picheo tú vas a pensar que juega 20, 25 juegos, pues entonces lo toma el paso, con calma, coge dos turnos, dos turnos mañana, pasado no juega, pero ya que hay que estar ready, ¿me entiendes? Esto son tres juegos y no te vas para la casa. Señores, finalmente, ¿qué tú esperas el resto de este clásico? Bueno, que Dios nos dé la vida y salud, mantenga todo saludable y que nos ayude a ganar. Señores, Romesio Candoz, titular, estrella del equipo dominicano clásico mundial 2003. Gracias.